Yo pues me presento nuevamente, amistades, vamos a seguir jugando Silent Hill 2 Esta es la parte número 4 de nuestro gameplay Saluditos a Youtube, porque esto lo voy a subir a Youtube más tarde Y pues nada, pues nada amistades, hoy vamos a continuar Con los grandes gameplays Yo la maestra, la más apoyadora de mis criaturas, ay me encantó ¿Sabes qué? Cuando yo fui backup en mi trabajo anterior, en Bryson O sea, a los niños a los que yo les facilitaba Venían a verme también en stream De hecho, por eso empecé a hacer streams Porque este... Ajá, no más De este... de Chava Y sí, saludos a Youtube No sé por qué el chat no se está actualizando Aquí abajo, pero bueno No sé por qué, un beso Un beso, bendiciones De todos modos, aquí, aquí estás Y este... saludos Georgie en Youtube Ok Y pues nada amigas, a ver A ver qué tal nos va Déjame ver Ok Oh, holi Jime, ¿cómo estás? Ok, me quedé aquí Déjame ver si Ah, blur Bien, aquí ya ves Nada más que ando viendo si se puede A quitarlo del blur Creo que eso es mejor A ver Porque me mareo amistades Sí, no O sea, está mucho mejor acá Ay, sí Así está mejor Sí Está muy bueno, la verdad Me he sacado unos buenos sustos Y pues yo estoy bien Medio miedosita Mira, qué te digo A ver, qué es esto Es que sí Me da, me da como que O sea, me mareo Luego, este Por eso no juego tanto tiempo Este, así Porque, o sea Está de muy buena calidad Y todo Pero termina como que Doliéndome la cabeza No Yo lo conseguí Quiero conseguir Pero ya será después Ay ¿Ya ves? Yo andaba buscando Con quién comprarlo a Michas O sea, me da, me da, me da, me da, me da, me da Ya me van a dar la shotgun Amistades Qué fuerte Qué fuerte Mujer de chava ¿Dónde se fue a morir? Hija de puta A mamar, cuca No mames, pinche Miguel Me asustaste Oh, Lizami ¿Cómo estás? Buenas, Knights Buenas, Knights Ay, el mapa El mapa, el mapa Excelente ¿Ya estás con la corredora De Luis Víctor? ¿Quién? ¿Hablas de ¿Hablas de Esta señora? ¿Cómo estás, Miguel? 19-20 Me encantó De hecho, me gusta mucho su attire La neta O sea Si le meten un skin extra en DVD No me enojo Uy, ¿qué es esto? A ver, Pios Es que, ay, se me olvida Dejar Dice Amiga, si te measte En los apartamentos En el hospital Te vas a cagar Ay, no Cállate, amiga Cállate Ay Ay, amiga ¿Qué es lo que está pasando? A ver, si te чувствas O sea Insomnio Hypersomnia Loss Loss Of interest O Yo ese Ay, tu tía ¿Dónde? Laura, espera No es bien, no queremos que te hagas ¿Dónde vas a salir? ¿Por qué se saldría de nosotros? No creo que me gusta mucho ¿Pero por qué? No sé Oh, fucking course Cerrado Supongo que ya van a salir las enfermeras Hay enfermeras aquí Es que no sé mucho de Silent Hill Sí, pues, ajá Sé que en este juego sí salen las Enfermeras Ay, me encanta Tu tía reacciona a todo I wrote it down for you In a way you should finally be able to remember Once you're in the lobby Just look around and remember Nurses Doctors Therese ¡Qué fuerte de mujeres! Policies Ok, los shotgun shells Da madre Todo está cerrado ¿Quieres un consejo de chava? Hasta te guardo la sorpresa No, dámelo, dámelo Dame el consejo Cuando el juego te deja hacer eso Mi cerebro entra en corto De verdad Si te tenía que hacer así Ya sé, amiga Es como de hello Que la chingada nada Está abierto Qué coraje No Checa tu inventario Debes tener una foto Y una carta de Mary Ah, chinga Ah Photos A ver I see In my restless dreams I see that town Silent Hill You promised me You'd take me there again someday But you never did Well I'm alone there now In our special place Waiting for you For them ¿Y luego? ¿Y luego? Depende de un final Que tanto andas bien de esa carta Ah O sea Si la Si la veo mucho Influye en el final I guess ¿Y por qué Este está cerrado? Amiga Si no me dices No me entero De que ahí estaban Esas cosas ¿Eh? Que la Chingada Due to repeated instances Of he is getting misplaced From this point on forward They are They are to be returned To the locker At the end of every shift All staff are required To memorize The padlock combination And are not to disclose it To anyone But authorized personnel Under any circumstances Ajá La otra Así nomás de En un final Y en el final Bus Y hasta ahí Te lo digo Ay ¿Ya lo acabaste Hija de puta? Ay amiga En caso de ningún problema Reporte a la doctora En la sala de examen 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 Go off I guess ¿Y tú Mi hija ¿Qué? Ah, me encantó Ah, me encantó Acabé la original Amiga Ah, ok Hola Ok, espera Espera, espera Guardar Ice Akash 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 Oh 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 Gracias por ver el video. 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 A ver... No, era lo que estaba checando. Pero en la nota dice algo del examination room. So I'm gonna go over there. I'm gonna go over there. I'm gonna go over there. I could really use a warning next time. I'm gonna go over there. 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 Amén. A ver. ¿Qué ve? ¿Ah, en las fotos? ¿Cuáles fotos? ¿Hay fotos? ¡Ay, ya me acordé que vi una foto acá de él! ¿Dos? ¿Dos? ¿Estás buscando algo en estas fotos? ¿Cuatro? ¿Cómo estás, Bebe de luz? Me falta uno. ¿Pero y las nurses? Yo no veo nurses. Aquí están los doctores. Bien padres. Ah. ¿Ahora? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete enfermeras. Dos doctores. Y cuatro árboles, right? Son cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Ok Siete enfermeras Dos doctores Cuatro árboles Siete enfermeras Dos doctores Cuatro árboles Ya Me encantó Ya Me encantó todo, Rimo A ver Me encantó Me encantó Mija de puta Me asustaste Cerrado Ay, amigas Estamos jodidos Amigas O sea, de que se apagó la luz No se ve nada Ah, generador ¿Crees que podías funcionar? Podría que el elevador se corraje de nuevo ¿James? Ay, Dios Ay, pendeja Ay, joder Ay, joder Ay, amigas Me recagué Ay Ay Ok 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 No Ok 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 Ak O sea, yo gastando balas a lo pendejo Y la puedo matar así con la esta cosa Gasoline A ver Aquí ya entré No, ¿verdad? Ok, ya está donde hay que moverlo Ok, ya vi Ay, pendejo Ay, pendejo Ay, pendejo Ay Ay, pendejo Ay, Dios, ha entré mi vida Ok 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 Y Ok Ok Es mejor. ¡Ja! ¿Ok? Fija de puta, me asustaste ¿Qué? ¡Ay Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Me recagué Amiga, si es que soy tonta ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Cállate mi culera Ok Ya, me exalté Me exalté Me exalté un poco, Rino ¿Qué es esto? Me exalté un poco Me exalté un poco Me exalté un poco No No No, no, no. Ah, me encantó. Sí pasa lo que creo que pases, pero te hayas memorizado los archivos. ¿Cuáles archivos, amiga? Y ahora, ¿qué le pasa a tu tía? ¿Qué? ¿Estás bien? Lo siento. No, está bien. ¿Qué está pasando? ¿Estás seguro? No hay nada. Probablemente solo un descanso. No hay nada. Me voy a ir a buscar a Laura. I'll be back as soon as I can. James. I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. I'll be back soon, okay? You do the hard work, I'll be here. Thanks, a kiss. Sorry, I just need a moment. I'm all right. I'm just tired. Dale. Where is the girl? Okay. I love you. Oh, sorry. I don't know what to do. We have to catch a good one. I can't even see you, appears and you'll be back. I got a problem. Oh my God. Can't wait. I got another one? I got another one? Ah, ok, ya vi. Bueno. Ahora sí, vámonos. No sé cómo se pronuncia esa amiga. Ay, no. Ay, no. Ay, Dios. Ay. Amiga, just in case. Puedes andar checando cómo... Cómo está María. Creo que igual... Ah, ok, ok, ok. Ah, madre. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. ¿Qué es esto? Ah, ok. Ay. Ah. 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 Ay, amigas, tu tía me quería obtener, su tía me quería obtener, de verdad, she really wanted to, wow. No, 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 no te metes a ver acá. Ay, no. ¿De quién es esa respiración? Qué miedo me da. Ay. 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 Hello, la mozitita. Ah, me encantó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Ah, sí! ¡Ay, puta! ¡Es un esqueleto! ¡Huesos, nada más! ¿Oliva la de Popeye te habría asustado? ¡Inche Miguel! ¡Inche Miguel! ¡Por ahí fue por donde entré, bebé! ¡Ah, ese que no me vení, no! ¡Ah, ese que no me venía a ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah! ¡Ah, eso es! O sea, tenemos que ser sinceros Uno realísticamente agarra esa pinche mano y no más Pero les gusta Cremas o estafes Pendeja, no Creo que tienes que ir a eso Sí, la más segura ¿Qué me olvidé? ¿Qué me olvidé? Pensé que me ibas a asustar 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Wow, ¿qué? 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 ¿Alguna hora de encontrar Laura? No todavía. ¿Cómo estás guardando? Estoy bien. Solo necesito un poco más resta. James. Gracias por mirar. Es muy dulce de ti. Sí. Puedes un descanso. I'll be back soon. No. 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 Tengo que subir. ¿Por dónde está? Porque yo vi las escaleras. Y luego... Para acá. ¿Qué es lo que está pasando? Lo de uno ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, ya está. ¿O no? Gracias, Jime. Gracias, Jime. Me falta una, ¿verdad? Sí, o sea, pero parece que falta una. Gracias, Jime. Gracias, Jime. Gracias, Jime. Gracias, Jime. Gracias, Jime. Gracias, Jime. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, amigas! ¡Ay, amigas! ¡Ay, amigas! ¡Oh! ¡Ay, amigas! ¡Ah, me encanta! No puedo pasar por aquí. ¡Ay, amigas! 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 ¿Dónde está alimentada la Minimi? Pues por ahí anda Por ahí debe de andar tu tía ¿Dónde estoy? Ah, ya vi ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete! This case bears a disturbing similarity to a situation that took place in the facility a few years back. The patient was admitted on a court order, but with the consent of his remaining family, his condition appeared to be improving for the first few weeks. The administered medication spurred with an individual session with a psychologist, and our therapy alleviated his abolition. And he... what? Okay. Okay. And the.: What? You didn't have to go. 3, 6, 7, 8 es para... ¿Dónde está el Kipa? Ya vi Vamos al 2 3, 5, 7, 8 me encantó Amigas ¡Aló! ¡Oh, ya! ¡Hola, minis! Gracias, Malfas, por tu raid ¿Cómo están, amistades? Buenas noches ¿Cómo te fue en tu gran juego de mujeres? Pensé que estaba... No, amiga, es que estaba imitando la alerta ¡Ay, qué bendición! Yo así con este, amiga me está sacando unos pedotes Pero I'm loving it O sea, geninamente si me hubiera gustado jugarlo con ustedes Dile a Artie que hola Igual Jugarlo con ustedes así de que con ustedes in the room ¿Sabes? ¿Cuál era? 3, 5, 7, 8 3 Tres ¿Qué es? Tres Yo no vi el Airbnb pagado Ya sé amiga, lo que pasa es que como Este, ves que me operaron Me fui de incapacidad, entonces Dos quincenas las cobré Muy bajas Entonces este, pues ya no pude La neta Aquí están, me encantó ¿Quieres ver? Ah, me encantó Igual se que está Ah, la, la Ya ¿En dónde eran los de las radiografías? Ah, la Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿4-7-7-12? Ah, 4-37-12, ok. ¿4-7-12? Pero ahí está, mira. 1, 2, 3, 4. Y luego 37. Y luego 12, ¿no? Ahí está. ¡Ay! I'm so good at this game, I swear to God. ¡Ay, verga! 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 ¿Sí te faltó ese uno entonces? Yo creo que sí. ¿Qué se supone que es lo que hay en la cama? No vi la forma. La verdad no sé, pero creo que son órganos, amiga. A ver, vamos a ver. ¿Son como órganos? ¿Son como órganos? O no sé, sí, ¿no? Esos parecen tripas. Claro no. Ok, voy a dejar la pulsera. Ay, no, aquí no es. Y vamos a hacer uno. Pero déjenme guardar, porque se pendeja. Ay, no, aquí no es. Ay, no, aquí no es. Yo siempre la más perdida que pedo. Ay, no, aquí no es. No, no, no. No, no, no. No, amiga, ya viste que aquí no había nada. No, pues no, tampoco era el discurso. Pendeja, ¿por qué te...? Ay, eres una estúpida, eres una estúpida, Alejandra Panes. ¿Qué dice el expediente? ¿Qué dice el expediente? A ver... Dice Sudden... Pues eso, C1, certain outbursts of aggression. ¿Qué dice el expediente? Ah, no tendré que ir a la... ¿Acá? Me suena que hay que ir a la pub. A ver... Nada más voy a ver a María. Ay... Ah, es que está cerrado. ¿Qué dice el expediente? No, no. No, no. ¿Qué dice el expediente? Está cerrado, ¿viste? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no, 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 no. Nomás tengo la carita. What is this? Oh. Ah, ya sé de dónde es esto. Ok. Ok. O sea, amiga, porque hasta un juego sabe que en agua quieta no sé nada. Oh. No, 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 no. Ahora vamos a la mano. ¿Era acá? Sí. Oh, ya, amigas. Ah, ya, amigas. Hmm, where am I? Ah, ya, amigas. Ah, ya, amigas. ¿Y ahora? Migue, ¿sabes cómo van estos? No, no. Ah. A ver, 0, 0, 50 0, 1, 30 0, 0, 90 Amiga, what the faucY ay mi Dios atrás hay un archivo o sea en mis documentos amigas que estoy pendeja a mi dime con manzanitas atrás de ti adelante de ti pinche fea en la mesita con la lámpara que está tuya no esa es la grabadora no We are beyond hope, that's what they keep telling me, my three patients, my three hopeless cases, but I do not believe it to be a matter of hope. It is a matter of diligence, discipline, trial and error, of being as bold as one can be, to go as far as one needs to. I will find what it is to Julie Adelson, and I will cure them. That doesn't mean anything. I will cure them. That doesn't mean anything. No, es que mira Según esto, no este Bueno, ya De todas maneras, ¿a qué? Animada Uy Ok 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 Ah, ya vi, ya vi, ya vi ¡Ay, ya vi! ¡Ah, me está dando el orden! Ya capisco Ok ¿Qué hay, nenítes? A ver Sí, allá le tomé foto A ver Primero es este Hay una estúpida Luego la de Sailor Saturn Ok Primero es este Luego la de Sailor Saturn Luego el que parece 21 Luego este Luego este Y luego Este Ah, chinga O son de qué Dos, cuatro A ver ¿Pero cómo? A ver This is kind of confusing A lo mejor Y es un código aparte Y reinterpretarlo con los símbolos Ah Ay, no será Espera ¿No será el de las manos? No No, no, nada que ver Se ve la que hay Deja Dos, cuatro, seis Dos, cuatro, seis A ver Es que podría ser este Sí, pensé Pero a menos De que hubiera un símbolo Con cero Ajá Justo No No, este está confuso A ver Son dos, cuatro, seis Dos, cuatro, seis Ocho, nueve No están en el mapa Es que está O sea Es lo mismo Mira Mira Así como están aquí Son dos, cuatro, seis Ocho, nueve Símbolos Ajá Pero acá Solo hay seis Ajá Seis este Seis cuadritos Pues Claro no It doesn't make any sense No me está haciendo senso Amigas No me está Tampoco Fíjale, mejor me salto ¡AHH Hijo de la chingada! ¡Úllate! ¡Úrale al pozo! ¡Hija de p... ¡UGH! ¡Biste! Vas a ver pinche, Jimena. Son las pulseras el número que se les ve. Por eso, pero era... ¡Ay! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Claro! Por eso tienen un número los libros. Ok, 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 ok. I got it, I got it. So... A ver, es... 92... 45... 71... Ok. Yo entendí, amigas, yo entendí. ¡Ay! ¡Claro! ¡Me encantó! Pero se me caen los audífonos. Me encantó también. A ver, 92... 45... 71... 71... A ver... 1... Ok, es este... ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 4... Esta es la llave de donde está Laura, ¿no? Ok. Ok. Ahora, ¿dónde está la escalera? Ya vi. Brough... Uy. 2... 3... Púsica 6... Uy. 7... Uy. Uy. 1... 1... VERY... ¿Uyرب? ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Eso qué significa? ¿Que se está acordando de las cosas o qué? No entiendo. Oh. ¿Qué? No entiendo. No, por favor. Just... I need to know. Not flesh lips. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ay, es que también mi tío, o sea, como... Ay, lo escondí ahí. Ay, pobre perro. Me gusta ser tonta. Yo también quiero saber eso, amiga, porque no termino de entender. Here there is, a big lying fart face. See you, fart face. Laura, Laura. Fart face giving. ¿A dónde le tengo que disparar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Antes eran dos y no te pegaban con un fiero nomas te pateaban... ¡Ay amiga! ¡Gracias! 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 Tengan en cuenta que le bajé la dificultad al combate amigas porque soy pendejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está tu segundo! ¡Gracias! Creo que lo tuvieron que hacer así para modernizarse pues ¡I guess! ¡Pero mira ahí salió el otro! ¿Si eran dos? ¡Gracias! 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 La fase 2, ajá Y yo ya me gasté todas las de... James Todas las de escopeta, amiga O sea, ya sonó la alarma Bueno, amigas Pues aquí voy a dejar yo esta El gameplay de día de hoy Para que pues así mañana continuemos Bien padre, era bien padre Les agradezco mucho que se hayan pasado un ratito Al menos Este... Ya nos vamos, bebé Y yo los voy a dejar Con quien los dejo Pues vámonos con la Molke Que también está jugando Silent Hill Ella también anda en su Journey De sus lares Ahí por si quieren este... Creo que ya va más adelantada ¿O no? Ah no, ya apenas va empezando, creo Ya Entonces pues gracias, bebé Los quiero mucho Se me cuidan Gracias por ver el video